Le rogamos a la senadora, omita la emisión de esa música, por favor. Señor secretario, señor presidente, pero señor secretario, mire, le traje la serenata que dicen los repecos, que es la que usted les canta todos los días, que les anda seduciendo, que les ofrece bajarles el sol, la luna, las estrellas, toditas, toditas ellas. Prestaciones de primer mundo, seguro de desempleo, salud con derecho a paracetamol, vivienda, créditos. Que van a lucir como comerciantes de primer mundo, en sus tienditas techadas con láminas de cartón, en sus puestecitos de mercado. Los campesinos, los pepenadores, que ahora se llaman recicladores. Los taxistas, que van a tener computadora, van a entregar factura electrónica, firma electrónica. Mira, miren, ellos dicen que no le creen, porque por eso no le dan el sí, porque saben que cuando los embarace no van a querer ni extenderles la mano. Esa es su preocupación. Y pues yo le digo, mire, con mucho respeto, pues ya deje Massachusetts. Yo lo invito a venir a México, aunque sea de vacaciones, yo pago el boleto. Pero que conozcan la realidad de este país. Son modestísimos comerciantes que nunca han tenido en sus manos un libro de la CEP, menos una computadora. No saben ni leer ni escribir. Y pues hablan de cifras ustedes que cambian y que yo no sé si a veces son mitos o a veces son cuentos. Pero la cosa es que no checan. No saben ni siquiera cuántos repecos hay. Un día dicen que son dos mil quinientos, dos millones quinientos mil, otros tres millones novecientos mil. Una academia, un instituto educativo dice que son doce, ellos creen que son nueve. Pero yo creo que ni siquiera tuvieron un diagnóstico antes de recitar el remedio. Y el remedio que les dan es cicuta, para asfixiarlos, para exterminarlos. En eso creo que van a terminar ellos. Y usted dice, dice el jefe del SAT, hace unos días que 132 millones de pesos calculan recaudar con los pequeños contribuyentes que ya se están anotando, que ustedes ya los anotaron, sin que ellos lo sepan. Pero las grandes empresas apenas pagan impuestos. Tienden sus redes, redes para atrapar charalitos. Pero ¿qué hacen con los grandes tiburones? No se atreven ni a lanzarles un arpón. Hay una denuncia de Animal Político en mayo del 2013, que condonaron tres mil millones de pesos a sus patrones de Televisa. No se vale. Y están tratando de recaudar 132 millones de pesos a base de estrangular a los más vulnerables. Yo creo que no estamos bien, ni vamos bien. Pero no es apretándoles la garganta a los pequeños contribuyentes, ¿cómo vamos a alcanzar ese crecimiento económico que se anuncia? Ya se equivocó tres veces. Yo creo que usted ya nos está cantando la de Paquita de la del barrio. Tres veces te engañé. Mire, creo que esto es una mala decisión, la de desaparecer el régimen de pequeños contribuyentes. Aquí hay varios de los representantes, de esos que no invitaron a la fiesta de lunes. Trastoca el principio de equidad tributaria que está contemplado en la Constitución en el artículo 31. Viola sus derechos humanos. No están considerando las recomendaciones de la Procuraduría de la Defensa del Consumidor, del Contribuyente. Y en los siete años próximos, los repecos van a estar pagando exactamente la misma tasa tributaria que las grandes empresas, pero sin tener ni los recursos, ni poder hacer deducciones, ni tener condonaciones, ni trato igual a los desiguales. Le pedimos respetuosamente y apelo a su inteligencia y a su sensibilidad, porque se puede. Reconsidere el régimen de pequeños contribuyentes. Ellos mismos proponen, hay que actualizarlo, ellos no se oponen a pagar. Y quiero decirles que se ha desatado un terrorismo fiscal, al mismo tiempo que nos sorprendieron con la sensibilidad de establecer mesas de diálogo, el jefe del SAT, pero al mismo tiempo derraman como lluvia, les están aventando las amenazas. Entonces, sí creo que no se vale sentarse a dialogar intimidándolos con el garrote. Honren el diálogo. Y le voy a dejar aquí unas preguntas para que luego usted me las responda de parte de ellos. Gracias. Gracias, senadora Laida Sanzores. Gracias. 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 Gracias.